Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy estamos con este hermosísimo juego llamado Dragon City Y chavalotes, chavalotes, por fin, nuevamente nos llevamos la carrera heroica Así como la escuchan dentro de 12 horas 36 minutos, que es en el momento en el que yo estoy grabando este video Vamos a tener la oportunidad todavía de participar para la carrera y llevarte al noble dragón sirena Yo por ejemplo chavalotes, pues como ven voy en el top 1, voy en la vuelta 11, el Ardinos en la vuelta 8 y el Fairless Sun 19 en la vuelta 7 Aquí lo que me preocupa es este mongolito de los Estados Unidos, el Ardinos, porque viene fuerte, o sea, a ver, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? O sea, le llevo literalmente todavía 3 vueltas de ventaja Pero es que chavalotes está avanzando y eso es lo que me perjudica Porque si se empieza a poner fuerte y empieza a pagar gemas No sé hasta qué punto vaya a poder combatir, pero hasta ahorita, hasta ahorita Le hemos ganado a los estadounidenses gemeros y al de Nueva Zelanda Que también está aquí, que me iba ganando antes Le agarramos, le dimos la vuelta y estamos en primer lugar Nos llevaríamos obviamente al noble dragón sirena Nos llevamos también al dragón Burby, que es legendario Nos llevamos el dragón rey del cielo, que es épico Y nos llevamos al dragón mar profundo Así que esta sería la recompensa por quedar en primer lugar de la maratón Así que chavalotes, chavalotes, aplausos, aplausos La verdad me fue bastante bien Y ahorita ya la vuelta 12 me gustaría darla Para poderme llevar 2.950.000 de comida Pero no me va a alcanzar No me va a alcanzar, todavía me faltan varios nodos Y la verdad es que luego se ponen más complicados Así que yo creo que lo estaremos dejando hasta ahí Pero igualmente chavalotes, ganamos la maratón Ganamos la carrera heroica Así que sentirse orgulloso de mí, chavalotes Sentirse orgullosos de mí Porque antes era un desastre Y ahorita la verdad es que ya le voy agarrando un poquito a lo del Dragon City A ver, vamos a hacer esto por acá Recolectamos todo el oro Ahí está De este lado también recolectamos el oro que tenemos pendiente Ahorita lo que estoy tratando de hacer es juntar la mayor cantidad Estoy creo que sacando unos 20 millones Un poquito más diarios Así que está bastante bien la verdad Bastante, bastante bien hacer Hacemos esto De este lado vamos a colocar a los mejores dragones A ver si ya lo podemos completar A ver, coloco a estos de nivel bajo Y a ver si sale A ver si sale Pero bueno Chavalotes, chavalotes También aparte de lo que les quería mencionar Que es la carrera heroica Vamos a darle al PVP un ratito Que ahorita ya estoy haciendo Un equipo que me está funcionando bastante Que es este que ven aquí Y el cual la verdad es que me gusta Me gusta Porque a ver Son tres heroicos Son dos heroicos Perdón Y uno de los estos mongolitos Y es que a ver Aquí por ejemplo Necesito hacer esto A ver La estrategia en esta ocasión No salió como yo quería Pero igualmente Vamos a poder hacer algo Con muerte arcana Vamos a intentar hacer la 440 Es que no sé si me vaya a matar A alguno de estos Pero necesito hacerlo Para que no muera este A ver Hacemos aquí Puño de guerra Por favor Fuerza arcana Resiste hasta el último Bien Pero nuevamente Absorción arcana No lo puedo hacer A ver Hacemos otra vez Puño de guerra Matamos al segundo mongolo No me mates Clarividencia Maldita sea Maldita sea Le falta una fuerza fénix A este Y a este Este Estos dos me gustaría Que trajeran fuerza fénix A ver De este lado El problema va a ser Que como le hago yo Para ganar esto O sea Dije que era un buen equipo Y vean Ya me están matando Ya me están matando Chavalotes A ver Aurora Boreal Que es el ataque más fuerte 27 mil De hecho hubiera curado Creo yo No La regué ahí Hubiera curado primero Y posteriormente Hubiera hecho algo Por favor Sacrificio divino Dime que lo matas Dime que lo matas Sacrificio divino Mátalo Mátalo No Hizo 30 mil Pues vaya porquería Lo que acaba de pasar Vaya cochinada Pero bueno Igualmente ya estoy en 5 mil 448 copas Si ustedes ven Los videos anteriores Andaba por aquí En 4 mil copas 4 mil 4 mil 4cientas Y ahorita Dije el empujón Bastante Bastante bueno Este lo vamos a cambiar Y este Este es contra el que nos Vamos a enfrentar Después Ahora chavalote Vamos a darle También a las ligas Que creo que tengo Pendiente Efectivamente Aquí si el equipo Que estoy utilizando Es un poco mejor Porque tenemos Al noble dragón Escamas Tenemos a El noble dragón Ascendido Supremo Que sirve bastante Y tenemos al Dragón Muerta Arcana Que ya lo puedo Llevar a nivel 50 también Así que vamos a darle Vamos a darle Chavalote Vamos a darle A ver que tal nos va Por acá Bueno Este me va a ser Efectivo Así que yo creo Que lo más recomendable Va a ser esto Para que El muerte Arcana Sobreviva Y no me lo maten Tan rápido Ahí está Perfecto Este tiene Fuerza Fénix Así que mucho cuidado Con esto Vamos a hacer Absorción Arcana Incluso yo creo Que mato alguno Ah no Mira se quedaron A muy poquito Y ahora Lo que vamos a hacer Es seguir atacando Creo yo Con este A ver Hacemos alma Max Ahí está Le quitamos Fuerza Fénix Y ahora Vamos a hacer Intervención Divina Perfecto Pues ahí está Le bajamos vida También al otro Mongolín Este me va a ser Efectivo Pero da igual Porque le hacemos Viento Violetas Y ganamos El combatito Chalote Ganamos el combatito Le damos aquí En reclamar Vamos con el siguiente Es que la verdad Como les digo Chalote Me funciona Bastante bien El equipo Y me gusta Me gusta Maldita sea El maldito Dragon City Me ha enganchado Otra vez Vamos a hacer Absorción Arcana Nada más Para poder cambiar De equipo O no Nada De hecho puedo Seguir haciendo A ver Rayo Tesla Porque todavía Tengo suficiente Vida Para poder aguantar Un par de Un par de Cositas Ahí está Ok Se cura Me baja la vida No me jodas Ok Ok Nos retiramos Nos retiramos De este lado Hacemos Viento Violetas Muy bien Volvemos a hacer Viento Violetas Matamos al Mongolín Este Y ahora El objetivo Va a ser resistir Me acaban de matar Alguno Pero yo creo que Con la absorción Arcana Matamos al enemigo Ahí lo tenemos Nos llevamos la victoria Y aparte nos curamos Hasta 60 mil de vida Muy bien La idea del monstruo Bueno del dragón Que acabamos de utilizar Es estar curando Porque eso te sirve Bastante Para poder resistir Con todos los demás A ver Vamos a hacer Fuerza Absorción Arcana Perdón Ahí está 30 mil de vida Que les hacemos Nos curamos al tope Y de este lado Yo creo que Yo creo que le podemos Pegar con Alma Max Ahí está Y vamos a cambiar Por el noble dragón Ascendido Así que Hacemos aquí Lo de intervención divina Ya matamos a uno Por cierto Y a este Casi casi lo vamos a matar Así que Perfecto Pues hacemos Sacrificio divino O el No vamos a hacer Esta Para poder asegurarnos Que lo matamos Y listo Ahí está Chavalotes Ahí está Nos llevamos La victoria Y como les digo Es que me está yendo Espectacularmente bien Con este equipo Por lo menos Ahorita en liga Si recuerden Que a ver Te vas ganando Gemitas por acá Y esto siempre Siempre viene Bien Lo ideal sería Llegar pues Hasta el final O sea Hasta que nodo Tiene esto Hasta el nodo 400 O sea Imagínense Chalotes Imagínense Ya nada más Con pasarte 10 niveles Son aquí 60 gemas O sea Imagínense Llegar hasta El nodo 400 No me jodas Chavalón No me jodas Pero bueno Pues esto es lo que hay Chavalotes Vamos a recoger Esto que está acá De la comidita Muy bien Por cierto También Algo que no les dije Me compré El pase De leyenda Chavalotes Me ganó El pay to win Y me compré El pase Pero eso También ya se los Estaré comentando Más adelante Eclosión de dragón De fuerza común Bueno Igualmente Es que La mayoría Son retos De pvp Y es que Si quiero Quedar en un buen Porcentaje Que aquí Por ejemplo Lo que voy a hacer Es cambiar A este Y ponerme Al dragón Fase cuántica Si Yo creo que Vamos a hacer Esto así Porque tengo El reto De jugar Con Monstruos Que tengan El elemento Felicidad Y belleza Y él justamente Tiene los dos Y son 40 combates Y llevo 4 Así que Hay que darle Agilidad Que por cierto Es que todavía No lo puedo potenciar Porque tengo Al noble Al dragón Noble No ¿Cómo se llama Este? Estaba leyendo El nombre de acá Pero no es A ver Heroico Es el Noble Dragón Celestial El noble Dragón Celestial Si alguno Tiene Chavalotes También por cierto Se me olvidaba Si alguno Tiene Orbes Del dragón Ascendido Supremo Por favor Que me diga Y se las puedo Cambiar por Cualquiera Menos O sea Aquí Mucho ojito Mucho ojo Porque puedo Cambiarle Cualquiera De las Orbes Que tengo Por acá A ver De aquí De invocar Se las puedo Cambiar Por cualquiera Menos Por el Noble Dragón Vacío Eterno Les puedo Dar del Dragón Vampiro Vudú Este no Me importa Pero del Único Que no Voy a Dar O sea Tengo Todas Estas Pero del Único Que no Puedo Dar Orbes Es Del noble Dragón Vacío Eterno Porque este Espero Conseguirlo Pronto Espero Conseguirlo Y Jugar Con Pero bueno Chavalotes Chavalotes Yo voy a Dejar el videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta el próximo Videito De Dragón Sitio De Monster Legends O de Marvel Snap Bye Bye